¿Debería haber más controles para las personas que tienen perros pitbull en Colombia? Esto es Política Viral, un formato original de Publimetro Colombia. El caso del policía de Manizales que le disparó a un perro pitbull que estaba mordiendo a su compañero durante un procedimiento policial reabrió el debate sobre la tenencia responsable de estos animales en el país. Aunque en un comienzo el uniformado fue duramente criticado, la dueña del animal contó que dio la autorización para que le dispararan al perro debido a que estaba poniendo en riesgo su integridad y la de los policías. ¿Pero hay leyes que regulen la tenencia de estas razas de perros? No todas las personas saben que hay normas que deben seguir algunos cuidadores de perros que se consideran potencialmente peligrosos. Así lo establece, por ejemplo, el Código Nacional de Policía. Según esa ley, que fue promulgada en 2016, los perros potencialmente peligrosos son aquellos que han tenido episodios de agresiones previas, que han sido adiestrados para el ataque o la defensa, o aquellos perros que pertenecen a algunas razas o sus cruces. Entre estos últimos están mencionados los pitbulls. Por ley, los tenedores de estos perros, considerados potencialmente peligrosos, también deben seguir algunas reglas contempladas en el Código de Policía. Entre otras cosas, deben llevarlos siempre con bozal, no deben permitirles a los niños transportarlos y tampoco pueden trasladarlos en estado de embriaguez. Algunas personas consideran que las agresiones podrían disminuir si se aplican a cabalidad estas normas. Otras, sin embargo, ahogan por fijar controles más estrictos. Esto nos dijo la senadora Andrea Padilla, que es abanderada por las luchas de los derechos de los animales en el Congreso. Las leyes están claras, no solamente por esto que menciono, sino que además se prohíbe su importación y el establecimiento de centros de crianza y reproducción. ¿Por qué entonces seguimos viendo estos perros en manos de menores de edad, personas consumidoras de drogas, o seguimos viendo la comercialización de crías? Entonces, algo está pasando en la implementación de la norma. Claramente aquí el llamado es a las personas que tienen estos perros a que cumplan con la ley. No es mucho lo que se les pide, por el bien de las personas, de la convivencia, pero también por el bien de sus perritos y de otros perros que puedan verse agredidos en situaciones inesperadas, que se salen de control, pero también a las autoridades para que hagan cumplir esta norma. Por eso, en la ley 2374, esterilizar salva, se hace obligatoria la esterilización de estos perros a partir del 2027. Y por eso también, en la ley Ángel, proyecto de ley, planteamos que las personas que son condenadas por maltrato animal no pueden volver a tener perros y gatos y animales en general en un periodo de 5 a 7 años. ¿Y usted cree que debería haber más restricciones para las personas que tengan estas razas de perros consideradas potencialmente peligrosas?